¡Hola! ¿Qué tal, Andrés? Espero que estén bastante bien, les traigo lo que viene siendo un mega mapa, o sea, un mapa, un mega, un mapón, un mapa muy grande, señores, un mapa muy genial La verdad que está súper épico y pues nada, señores, ya saben, vamos a tratar de llegar a 500 likes, yo sé que si podemos, Andrés, así que pues nada, apoyar el video Y bueno, les traigo este mapa que es una aldea con error de generación de PC, o sea, ya saben que en PC hay estos errores o bugs que pues de repente te sale uno así con un montón de aldeas y todo eso El caso es que, como pueden ver, aquí está repleto de aldeas, o sea, esto es súper épico, y pues nada, señores, les dejaré el mapa en la descripción del video para que se lo instalen Si lo quieren instalar, la verdad que está súper épico, me lo pasó un suscriptor que se llama Carlos por lo que viene siendo Twitter y también me lo pasó por el correo Ya saben que pues tengo un correo para si me quieren enviar mapas, contactarme o cualquier cosita, se los dejo en la descripción del video que es androifaz54airoba.com El cual pues les quiero comentar algo que pues voy a aprovechar en este video que pues es un mapa de un suscriptor y tal Les quiero comentar de que no quiero que se pongan tristes o cualquier cosita que pues se agüiten, se agüiten porque no les subo su mapa ¿Por qué? Porque son más de 1200 y pues si subo un mapa y de otro no, o sea, si empiezo a subir mapas y me paso alguno o incluso pues no llego a subir todos Pues la gente se va a enojar y pues no quiero que se enojen, o sea, este mapa me lo pasó un suscriptor por Twitter y aparte me envió un screenshot y pues me interesó Como les digo, ustedes me pueden enviar su mapa por Twitter y envíen un screenshot porque me envían correos y yo lo estuve viendo la otra vez Y pues me envían solamente para descargarlo pero no sé que voy a descargar, o sea, envíen un screenshot del mapa de sus mejores puntos Y pues si me interesa lo trataré de subir, como les digo no quiero que se enojen porque no les subo su mapa y tal Porque son un montón de personas y pues la verdad que es muy pesado para mí estar subiendo todo el día mapas o incluso si llego a subir mapas O sea, si subo 1200 mapas, imagínense, ni esos videos tengo en el canal, o sea, eso es lo que quiero que piensen y espero que razonen y que comprendan ¿Ok? Y bueno, como pueden ver la aldea, pues está súper épica, la verdad que pues me encantó Son de las aldeas que tú dices, me encantaría tener una cita así, o sea, me encantaría que existieran estas opciones Como les digo son cosas, errores que se pueden hacer en lo que viene siendo PC y la verdad que está súper épico La verdad que me encantaría que metieran esta interfaz para poner que exponían más aldeas y todo eso, la verdad que estaría muy genial Y bueno, como les digo, el mapa estará en la escucho para que se lo descarguen, la verdad muchísimas gracias a Carlos Dijo que lo saludara, un saludo Carlos y pues eso sería todo, espero que les haya gustado Y ya saben apoyar el video con un like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo Vamos a ver si llegamos a los 500, yo sé que sí podemos androides, así que pues nada, dejar su like Ya saben que si quieren formar parte de la comunidad androide, por favor, suscríbete, no te cuesta absolutamente nada Y al estar suscrito vas a formar parte de esta comunidad androide y aparte pues al estar suscrito por YouTube Deberían una notificación cuando yo sea un video, así que pues nada androides, muchísimas gracias a todos por apoyar el video Ya saben, dejar su like y vamos a ver si podemos llegar a esta increíble meta Así que pues nada señores, eso sería todo, espero que les haya gustado, ya saben apoyar el video con un like, no les cuesta nada y me apoya muchísimo Yo me soy yo androides, se me cuidan, hasta la próxima, nos vemos